Mis queridos carnales espero que se encuentren muy pero muy muy bien Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo videito Un video que la neta me lo han pedido bastante en los comentarios que polarice el auto Y carnales el Polo ya tiene un polarizado solamente que es un polarizado creo que de agencia Bueno así lo compre yo el auto aunque lo compre semi nuevo Pero ya traía un polarizado el cual es un tono bastante bastante claro bastante quemado Porque ya no protege ni madres así que el día de hoy pues les tomé la palabra y se lo vamos a cambiar Porque la neta estos días está haciendo un chingo de sol un chingo de calor Y también en el parabrisas le voy a poner una mica mica inteligente o polarizado inteligente o película inteligente No sé cómo le llamen lo que hace esa mica o ese polarizado es que no deja que entre tanto calor Entonces cuando tú te subes al auto no se siente tan caliente Eso es lo que le vamos a estar instalando el día de hoy pero no se lo voy a instalar yo Sino que voy a ir con mis carnales de arte automotriz Es un taller que se especializa precisamente en eso En polarizado películas de seguridad blindajes ligeros También creo que instalan wrap A estas personas las busqué por medio de Facebook y la neta creo que hacen muy buenos trabajos Vamos a ir a ver qué tal Sé que Zen te está preguntando y por qué no se lo instalas tú si tú sabes polarizar Pues sí carnales sí sé polarizar De hecho yo he polarizado en videos anteriores el platina Pero en esta ocasión estar quitando el polarizado viejo y después poner el nuevo La neta es algo tardado y mejor con ellos que tienen pues experiencia y es mucho más rápido Así que pues vamos a polarizar el polo norte como les dije Al principio de este año Este año le vamos a dar con todo Le cambiamos el volante, le pusimos suspensión de aire El equipo de sonido, la estética de la cajuela Le sacamos el golpe de la puerta que me hizo un pendejo con su bici También qué más le hemos hecho este año Le pusimos el filtro de alto flujo y varias cosillas más Así que el polarizado es algo que le falta definitivamente ¿Qué les parece si nos vamos de una vez hasta allá? Ya andamos por acá con mis carnales de arte automotriz De hecho exactamente ahí es la entrada carnales Pero antes de introducir el polo déjenme les muestro el polarizado que tiene pues mi auto de agencia Ahí se alcanza a apreciar, no es tan nada oscuro La mayoría de ustedes ya sabe que el quemacocos lo tengo de color negro Entonces le vamos a poner un polarizado un poco oscuro para que combine con el quemacocos Y estamos aquí con el carnal Noé que va a ser el encargado pues de esta misión imposible ¿Cuánto tiempo se avienta más o menos con esta instalación? Aproximadamente duramos entre una hora, hora y media en retirar el que ya tienes Y volver a instalar el nuevo material Yo creo que ese polarizado ya está súper viejo porque pues yo lo compré así el carro La neta ya no protege ni madres, me quema bien machi los brazos Estamos viendo los tonos, tenemos aquí 5%, 20%, 35% y 50% es claro, intermedio, oscuro Y el más negro para este de a tiros sí es negro carnales que no se ve ni madres ¿De adentro para afuera sí alcanzas a ver? De adentro para afuera sí, un 50% Pero de afuera hacia adentro no se ve prácticamente ni madres Entonces yo estaba pensando más o menos meter yo creo que el 35% Ahorita ya presentándolos pues en el auto a ver cuál es el que me agrada Así que pues vamos a darle carnal Dale Dale Ya le quitaron el polarizado de este lado, este es el tono pues original del cristal Prácticamente transparente y el polarizado que tenía ya lo tenemos por acá aventado Me comentaron que este polarizado era más o menos como un 35% pero aquí se alcanza a ver en todas las esquinas, en todo el marco, el tono original que es un poco más oscuro Lo que pasa que pues este ya estaba demasiado quemado, ya no cubría prácticamente nada los rayos del sol Aquí se alcanza a apreciar mejor, todo el tono original en las orillas y el tono ya quemado Por eso se lo retiramos De hecho se lo quitaron demasiado rápido, yo pensé que iba a ser más tardado pero no Aproximadamente yo creo que como 20 minutos y retiraron todo el polarizado viejo Ahorita ya están haciendo los recortes para el nuevo polarizado Vean este hermoso tono Le vamos a poner el tono que es un 20% le llaman No es ni tan oscuro ni tan claro porque después de este sigue otro tono que es el 5% y este si prácticamente es oscuro Pero creo que este tono le va a quedar perfecto porque va a combinar con el cremacocos Van a ver que se va a ver muy muy perro Vamos a seguir grabando pues todo el proceso Vamos a seguir grabando pues todo el proceso Carnales ya casi terminan de polarizarlo Ya se aventaron el medallón, se aventaron las ventanas de este lado También la aletita, también del otro lado Ahora solamente falta el parabrisas Teníamos por ahí una duda si le metíamos polarizado inteligente O meterle un 50% que es un poco más claro que este Pero creo que le vamos a meter mejor el inteligente Ahorita se lo voy a mostrar rápidamente Lo tenemos por acá Este es el polarizado inteligente Si se fijan de todos modos es un poco ahumado pero muy leve Y el 50% es este Que prácticamente pues no hay mucha diferencia Pero la neta no quiero tener broncas en la noche de que vaya a tapar visibilidad Así que nos vamos a ir por este Y ahorita mi camarada por ahí el buen Noé Le está pues desengrasando y le está limpiando todo el parabrisas Para aplicarle ese último detalle Pero vean desde aquí como se ve Totalmente negro Combina perfecto con el quemacocos Enamorado de este resultado ¡Suscríbete! 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 Ya ha quedado instalado carnales Todo el polarizado Vean nada más Perroncísimo el contraste que hace Y me gustó sobre todo la combinación que tiene con el quemacocos Aquí estamos con mi carnal Noé Él nos va a explicar más o menos Pues qué es lo que se le puso El porcentaje y todo eso Le instalamos lo que fue una película de seguridad En 20% Y una película inteligente en el parabrisas Es una película que te protege del 99% de rayos UV 100% de rayos infrarrojos Y es permitido a nivel nacional No tienes problema con tránsito La película de seguridad te protege Impactos de hasta 200 kilos Puede ser batazos, pedradas, buquías El cristal no se estrella Y le dan mejor aspecto a tu carro Le da privacidad Y manejamos todos los tonos Desde el más clarito hasta el más oscuro Tenemos 5 tonos Y nuestros trabajos tienen garantía por escrito Si quieren saber los precios, cotizaciones y todo eso Aquí en la descripción de este video Estará la página de Facebook de mis carnales Y también estará un número de contacto Para que pues le marquen y coticen Si es que ustedes quieren meterle polarizado a su nave Que la neta ha cambiado un chingo ¿Qué tal te pareció esta instalación? Increíble, me encanta el carro Se ve muy muy padre Y dio un gran cambio Estamos platicando porque él también tiene Es Golf El que está afuera Es un Golf GTI Y también viene en color blanco Pero él trae el polarizado de 5% Es prácticamente negro Y también le latió la combinación Del colorcito de los rines Es que pues carnales Estás esperando para meterle ese mismo tono Y pues bueno carnales Ya nos vamos de aquí Nos vemos ahorita que estemos en la casa No sin antes despedirnos de toda la banda Que está por acá trabajando carnales No sin antes despedirnos de toda la banda Llegamos al final de este video Mis queridos carnales Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si fue así por favor Denle manita arriba Si tienen alguna duda O algún comentario Déjenmelo aquí en la parte de abajo De hecho yo ya lo estuve manejando Un buen ratito Aproximadamente como dos horas Y créanme que hay una gran diferencia En cuanto al calor dentro del auto Obviamente ahorita traigo los videos arriba Tengo el aire acondicionado prendido En el número uno Aquí lo podemos apreciar Y créanme que se siente bastante frío Dentro del auto Anteriormente tenía que subirle al número dos O al número tres Para que se sintiera pues así de frío Y eso también es gracias a la película inteligente Que le pusimos en el parabrisas De hecho como lo pueden notar también El polarizado de adentro hacia afuera Se ve como si no trajiéramos nada de polarizado Pero aquí podemos ver la diferencia Del parabrisas a este otro cristal Así que nada banda Bastante satisfecho con el resultado Ahora sí por fin No más brazos de Dubalín Todo quemado Gracias a este polarizado De este lado estarán apareciendo Mis redes sociales Mi cuenta de Instagram Y mi página de Facebook Para que vayan y me sigan Y chequen las fotos que estoy subiendo Cuídense mucho Bueno les mando un fuerte abrazo Como siempre Y un agarrón de nalga Nos vemos en la morgue O en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!